Bueno, se mide el tamaño de cierta parte de la anatomía de varios hombres y me da que la XY se reparte en los siguientes intervalos. Vamos a ver. Hay 4 a los que le miden entre 0 y 4. 6 a los que le miden entre 4 y 8. 10 a los que le miden entre 8 y 12. 15 a los que le miden entre 12 y 16. Y 5 a los que le miden entre 16 y 20. ¿Vale? Hay 40 personas. Entonces, para hacer mediana cuartiles, ¿tú qué haces? Primero, la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es, aquí se pone el 4 y se va sumando. 4 más 6, 10. 10 más 10, 20. 20 más 15, 35. 35 más 5, 40. Y luego, ¿qué haces? ¿Qué haces el porcentaje? Pero eso es para hacer la media y la varianza. Voy a hacer los cuartiles, nada más. Y la mediana. No me hace falta. ¿Qué hago? Los porcentajes de esto, ¿no? De la acumulada. Esto sería 4 partido. 40 por 10. Por 100. Da 10. 10 entre 40 por 100. Da 25. 20. Da 50. Ya la hemos liado. ¿Sabes por qué, no? Porque me va a dar en medio y no me gusta. Me va a dar en medio y no me gusta. Me da exacto. La mediana estaría en 12 y no me gusta. Quiero hacer alguna cuenta. Entonces aquí voy a, en vez de poner 10, voy a poner 12. Y aquí en vez de poner 5, voy a poner 3. Entonces me quedaría. 10 más 12, 22. 22 más 15, 37. Entonces esto sería 22 entre 40 por 100. Es un 55 por ciento. 37 entre 40 por 100. Es un 92,5 por ciento. Y un 100 por ciento. Y ahora voy a poner una fórmula para la mediana. La mediana podría ser LI más N mayúscula partido 2 menos F mayúscula de I menos 1 partido FI y todo esto por A. Y ahora vamos a ver lo que quiere decir cada cosa. Lo primero que tienes que hacer que no viene en la fórmula es buscar el intervalo que contiene el 50 por ciento. Que es este, ¿no? Este contiene el 50 por ciento. Pues la mediana es LI. LI es el límite inferior del intervalo. Es decir, 8. ¿Vale? más N partido N es el total de individuos a los que se le ha medido. 40 partido 2 menos F de I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior, que sería 10. 10 partido F minúscula sub I, que es la frecuencia de este intervalo, que es 12, por A, que es la amplitud del intervalo. El intervalo mide 4. 12 menos 8, 4. Ya está. La mediana sería... 8 más 10 partido 12 por 4. 11,33. Eso quiere decir que una medida de 11,33 deja por la mitad, deja por debajo a la mitad de la población. ¿Vale? 11,33. No sé. Cuartil 1. El cuartil 1 es LI más... Ya a partir de ahora todo es parecido. N partido 4. Menos la frecuencia acumulada anterior, partido de la frecuencia absoluta de este intervalo, por la amplitud del intervalo. En este caso sería... Cuartil 1 es el primero que pasa del 25%. Aquí no hay que calcular nada porque me da 25. La mediana es... La mediana es... ¿Cuál es la mediana? 8. El extremo derecho del intervalo. ¿Qué pasa? Del cuartil 1 es el que deja por debajo el 25%. Entonces yo tengo que buscar el primero que se pasa del 25. Pero... ¿Y si tengo el 25% qué hago? Pues esto, coger el extremo superior del intervalo. Porque al terminar este, ya tengo 10 personas que es el 25%. Entonces la... El cuartil primero sería 8. Que es el que deja por debajo el 25%. Si queda igual, se coge el extremo superior. El cuartil 3. Pues es igual, pero se pone 3 cuartos de N, que es el 75%. Entonces aquí sería... Q3. Q3 es lo que más me gusta a mí en el mundo. El primero que se pasa de 75 es este. Entonces cojo el límite inferior, que es 12. Más... 3 por... 40. Partido 4 menos la frecuencia absoluta anterior de este, que es 22. Partido la frecuencia de este, que es 15. Por la amplitud del intervalo, que es 4. Esto me quedaría... 12 más... 30 menos 22, que es 8. Partido 15 por 4. 14,13. O sea, si te mide más de 14,13, está por encima del intervalo. Y un percentil... ¿Te acuerdas de los percentiles o no? Es igual que esto. Lo único que cambia es... Lo único que cambia es... El percentil X es el límite inferior más... Sería... X por N partido 100. X por N partido 100. X por N partido 100. Menos la frecuencia absoluta acumulada de la anterior. Partido la frecuencia de este, por la amplitud del intervalo. Por ejemplo, el percentil... 90. Que deja por debajo el 90% de las medidas. Sería... Sería este. El límite inferior es 12. Más... X, que es 90 por 40. Partido 100. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 22. Partido la frecuencia de este, que es 15. Por la amplitud, que es 4. Esto sería 12 más... 36 menos 22, que es 14. Partido 15, por 4. 15,73. Es decir, si te mide más de 15,73, estás por encima del 90%. Bien. A ver, ¿qué puede medir entre 0 y 20 en un cuerpo humano? Lo que estamos midiendo es, para los mal pensados, es la longitud de la oreja, ¿vale? Tranquilos, chavales. Tranquilos. Tranquilos. Tranquilos.